Yo te pido que te vayas lejos donde tú hayas viejo recuerdo a mi amor San Pedro, espiral Todo se diga, todo se diga Hay que ser el año viejo porque los malos hay que dejarlos atrás Pues también tendrás que dejar a su marido Yo pues Solo estoy, que solo estoy Y han perdido por tu amor, que solo estoy Yo pues ¡Jumper! ¡Ay, qué pasó! ¡Hoy es 31 de diciembre! ¡Hoy se acaba el año! ¿Y a mí qué me importa? Después de que nos acabe la cerveza y las mujeres Se puede acabar hasta el pan de mi suegra, no jodan Hay que madruga, Dios lo ayuda Levante de que toca salir el año viejo Valentina, yo soy tan buena persona que no madrugo Para que Dios ayude a otros ¡No, no me alcance para mi estreno! Me va a tocar vender mi cuerda ¡Claro! En esta temporada lo vende rapidito ¿No es que es tan escaso los marranos para hacer lechonas? Esta ropa es para vestir el año viejo ¡Suegra! Hay que disfrutar como si hoy fuera el último día del año ¡Ojalá este año se le quita los bobos! ¡One, two, three, four! Mi amor, mi último deseo para este fin de año es que tú me quieras tanto como yo te quiero Pida salud, dejes de ser tonta ¡Vegar y ayuden a hacer el año viejo! ¡Parecen puros unos tontos y mamas! ¡Maduren! ¡Upa! 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 ¡ ¡Ya está pa' feo! ¡Hay que tener estilo! 12 horas después Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Dios mío, esta carne no va a alcanzar para todos Eso que importa es que ahorita es emborracha Hay que disfrutar porque la vieja es un carnaval Y el que sale a la calle me compre con Margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Y ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Y entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la voy llegando borrachita ¡Llámanos en las 12! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarte a mirar atrás Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va Son para gozarlas estas navidades Ay, son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares ¡GEMILIA! ¡Falta 5 para las 12! ¡Eh! Falta 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Falta 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá 4, 3, 2, 1 ¡Año nuevo! Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más San Pedro Espiral Todo se diga Todo se diga Y no comprende Ella es mi vida Veinte de enero Sin celejo Solo estoy Que solo estoy Y han perdido por tu amor Que solo estoy Yo no olvido al año viejo Lo que me ha dejado Cosas muy buenas